Aquí estamos en el cementerio de Yagualica, de González Gallo, donde sinceramente todos vamos a pasar el último adiós, el último día. Este es el cementerio de mi pueblo, un poco de él. Y aquí se encuentra también la tumba de mis padres, Miguel Cazañeda, y Ana María Gutiérrez. Es la desgracia que tenemos en esta vida, que todos no tenemos nuestra vida comprada, sino que vamos a llegar a esto. Por desgracia del destino, porque no tenemos nuestra vida, solamente la tenemos prestada. Este es el último traje que nos dicen a nosotros. Es la última decisión de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que decide por nosotros, por todos nosotros, aquí, en esta vida. Este es el panteón municipal de Yagualica, de González Gallo. Por eso, vine a visitar a mi padre y a mi madre, que yo, por desgracia del destino, no estuve por fuerzas mayores en su día de su muerte. Este es el último, el último por donde llegamos todos. es una parte solamente. Bueno, amigos, me despido, y que Dios los bendiga siempre, y pidan a Dios siempre por todos sus familiares. Que Dios los bendiga, los bendiga siempre. Ya voy a la salida. Amén. Amén.